Un saludo muy especial a todos mis hermanos, mis hermanas y ciudadanos del Cantón Puerto López. De igual manera un agradecimiento a este medio de comunicación por darme la oportunidad de transmitir el mensaje, el cual se lo voy a presentar a continuación. Bueno, mi presencia aquí es para un solo fin, compañeros y compañeras. He decidido desde hace aproximadamente 15 días iniciar con un emprendimiento, un emprendimiento que realmente no me ha cambiado la vida tanto en lo económico, sino también en la salud. Existe un producto llamado Yazoté, que es un producto que se está vendiendo en 150 países en el mundo, la cual, la función principal de este producto viene a ser la desintoxicación del cuerpo. Y lo más importante aquí, que este te va a desintoxicar lo que es el colon. Es decir, en donde tenemos nosotros lo que es el intestino grueso y el intestino delgado. El 80%, por estadística, está que el 80% de lo que nosotros comemos, adquirimos diario, es lo que nosotros votamos. El 20%, haciendo una generalización del 100%, el 80% de lo que comemos nosotros expulsamos cuando vamos a hacer nuestras necesidades. El 20% es lo que se queda pegado en nuestros intestinos. Y si vamos a calcular, desde que empezamos a ingerir alimento, que nacemos, hasta la actualidad, es impresionante lo que nosotros podemos tener dentro de nuestro cuerpo. Y vale recalcar que existen muchos testimonios de personas que manifiestan, yo voy al gym, voy a hacer ejercicio, voy a correr, pero realmente no bajo. Obviamente no va a bajar porque realmente las toxinas, las heces que tiene pegada, no le permite que los intestinos gruesos y delgados se reduzcan, por lo que realmente esto está totalmente hinchado. Entonces, este producto, y se lo digo por experiencia propia, lo tengo consumiendo dos semanas. Y en dos semanas, realmente, para mí es algo increíble, que he reducido un total de libras, en su totalidad 13 libras, he bajado en 15 días, compañeros. Entonces, si realmente el producto me ha funcionado a mí, obviamente que le va a funcionar a ustedes. Este producto está compuesto por lo que es la manzanilla, el jengibre, hoja de caqui, carbo sagrado, hoja de malva. Y en este caso, las principales enfermedades que este producto va a eliminar, tenemos lo que son el estreñimiento, va obviamente, va a beneficiar en la pérdida de peso, en lo que es colesterol, hígado graso, los triglicéridos altos, evita lo que son las alergias, el sistema circulatorio. Entonces, como testimonio, mi personal, hace aproximadamente mes y medio, me hice unos exámenes. Recuerdo que aún estaba en la función pública, estaba como jefe político de Puerto López. Y una diferencia en lo actual, hace dos meses y medio, que yo me hice unos exámenes y me salieron unos resultados totalmente, para mí, negativos, porque tenía hígado graso, tenía colesterol, ácido úrico, lo que es triglicéridos. Yo me mareaba, me cansaba, sentía fatiga, tenía ganas de tomar agua cada rato. Entonces, tuve un proceso de tratamiento de aproximadamente un mes, con medicinas que me recomendaban los médicos. Puedo decir que sí me hizo bien, pero no en su totalidad. En realidad, vengo tomando dos semanas este producto y realmente, de lo que tenía, actualmente ya no tengo absolutamente nada. Me hubiese gustado traer los exámenes, pero por algo emotivo no los cargo aquí, pero los resultados son sumamente importantes. Obviamente, yo ya no siento lo que sentía hace dos meses y medio atrás. Entonces, es un producto que yo le estoy ofreciendo y le estoy haciendo publicidad, tanto en las redes sociales, pero hay que reconocer que no todos usamos las redes sociales. Por eso que me he tomado la oportunidad de estar acá, transmitiendo este mensaje para las personas que sufren todo este tipo de enfermedades básicas que yo les mencioné, para que puedan iniciar su tratamiento de consumir el IASOT, que es un producto que se lo está consumiendo en 150 países a nivel del mundo y que ha cambiado la vida no tanto en la salud, sino también ha cambiado la vida en lo económico de muchas personas. También invitaría a personas que deseen ser parte de esta empresa, fácilmente se pueden contactar conmigo. En Facebook estoy como Alexis Peroa Rezabala y mi número telefónico para cualquier asesoría pues está que es 098-7121-576. Entonces, lo que vamos a hacer con este té, primeramente vamos a desintoxicar como ya lo mencionaba, porque aquí nosotros sabemos confundir una desintoxicación y con otra cosa que le llamamos a nosotros cuando nos vamos a desparasitar. Entonces, no confundamos. Cuando uno toma un purgante, obviamente va a ser exclusivamente para los parásitos. En cambio, con el IASOT vamos a desintoxicar. Y es muy importante que este producto lo están consumiendo muchos docentes en la ciudad, en el cantón de Jipijapa. Incluso escucho versiones de docentes que se sienten estresados, que ya no tienen la energía suficiente. Pues esto es lo recomendable, compañeras y compañeras, para las personas que deseen consumir este producto, pues exclusivamente se pueden comunicar conmigo para yo acercarme hacia sus hogares y darle la asesoría necesaria, que es muy buenísimo. Y se lo digo por experiencia propia, yo he bajado 13 libras. No se me ven mis contexturas, pero sí por dentro siento que me he limpiado y me siento realmente activo para hacer mis cosas. También existen unas gotas que se llaman Resolution. Estas gotas van exclusivamente, te van a evitar, te van a evitar las ansias de comer. Si ustedes supieran, yo antes comía cualquier cantidad. Con esto yo cada vez que veo el arroz, yo me asusto. Soy sincero en decir, si comía un plato entero, yo como la cuarta parte. La cuarta parte es lo que yo como. Entonces, estas gotas te van a localizar la grasa localizada y se va a encargar de limpiarte poco a poco. Esto es cuestión de paciencia. Es cuestión de paciencia. Yo la tengo tomando una semana, igual manera. Y en una semana he visto cambios positivos. Entonces, te regula también lo que es el metabolismo. Entonces, compañeros, pues es el mensaje que yo le venía a transmitir acá a todos ustedes y para las personas que están interesadas en el producto, pues se pueden localizar conmigo. Mi número telefónico es 098-7121-576. Para quienes deseen iniciar el producto, este producto les va a durar por 5 días. Por 5 días. Entonces, este producto se lo tienen que tomar 15 minutos antes del desayuno, 15 minutos antes de almuerzo y 15 minutos antes de merienda. Este producto tiene el costo de 20 dólares. 20 dólares porque obviamente sale a 25, pero lo primero, lo que se necesita es posesionar el producto para que empiece a cambiar vidas acá en el Cantón Puerto López. Entonces, con este producto, compañeros, tiene el costo de 20 dólares. Quien lo desea, pues, un sobre tiene el costo de 20 dólares que le va a servir para 5 días. Y en 5 días estoy seguro que va a obtener resultados favorables. Y esto, por lo mínimo, en 5 días usted va a reducir 3 libras. Y antes de tomar tiene que pesarse y después que toma la primera semana, estoy seguro que va a bajar mínimo 3 libras, máximo 5 libras. Y la comida sí, lo que hay que evitar con ciudadanos, hay que evitar lo que es ya si comíamos frito, obviamente hay que evitar un poco eso. Hay que tener una vida normal. Lo que sí se recomienda es por lo menos caminar 30 minutos al día. Tenemos aquí en Puerto López lo que son la playa, podemos ir a caminar 30 minutos, que es lo básico. Lo que este producto va a ser, en el momento que hagamos actividad física, va a ser sudar. Nosotros vamos a expulsar las toxinas cada vez que vamos a hacer nuestras necesidades, cada vez que vamos a orinar. Y el momento en que nosotros sudamos, también estamos quemando lo que son las toxinas negativas que tenemos ya en nuestro cuerpo. Entonces, esa es la manera de consumir este producto. Que se animen, que consuman el producto, es muy bueno. A mí me ha hecho un cambio, tanto en la salud, en lo económico, también para las personas que trabajan, tienen actividad diaria, a los docentes, a los funcionarios públicos, o en la actividad comercial en la que sean, este producto les va a cambiar la vida en la salud. Y la persona que quiere ser parte de esta empresa, pues bienvenido sea, se comunica conmigo y podemos sentarnos a conversar y hacerle la respectiva propuesta y también los beneficios y comisiones que se ganan al vender este producto, porque mientras más se vende, más se gana. Entonces, se comunican conmigo al 098-7121-576 para empezar a conversar y que también sean parte de este proyecto, porque ya existen testimonios de algunos compañeros que posteriormente voy a hacer unos enlaces en Facebook de algunos clientes que ya están viendo resultados para que obviamente exista mucho más la credibilidad del IASOT. Así que compañeros, un excelente día.